Amigos, hoy destaca en la información apoteósica recepción para Ricardo Anaya en San Juan del Río, donde prometió que de llegar a la presidencia se va a notar justamente que el presidente es queretano. Afirmó que va a dar una renovación completa a la carretera 57. Golpe de timón en la dirigencia nacional del PRI. Sale Enrique Ochoa y llega uno de los priistas duros, René Juárez, exgobernador del estado de Guerrero. Y queda definida la final de la Champions, Liverpool contra Real Madrid. La gran pregunta es, ¿a quién va a ayudar ahora el árbitro? Soy Ángel Solís y te informo en RR Noticias, el noticiario más escuchado en Querétaro. Cada mañana de 6 a 9 por Top Music, 91-7.